hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo al mundo pixar voy a intentarlo voy a hacer lo posible por coger a un fantasma que me está rompiendo la paciencia a ver si lo logro meter aquí vente sígueme vale 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 a ver si no me dispares desgraciato parece que viene parece que viene y si lo cogemos si lo coge dale ha muerto el pajarito ha muerto el pajarito lo cerré si lo cerré está muerto está encerrado yo he muerto me ha muerto mi pajarito pero está encerrado sí 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 está encerrado pero mira me estoy haciendo la baticueva este desgraciado no va a parar de dispararme lo malo es que no tengo muchas flechas mágicas espero que no se haya ido está encerrado ay está encerrado está encerrado vamos a ver si tengo flechas mágicas yo creo que sí tenía flechas eeeeh 50 voy a ver si tengo más es que me estaba rompiendo mucho la paciencia me ha matado dos lobos me ha matado los dos traes que teníamos me ha matado unos raptors de verdad que ya estoy mira un poco de ruedas que hace ahí un poco de ruedas y ahora el pajarito que de verdad pero vamos a ver esto ok y aquí estará en la cosa de mi pajarito no eso que no me gusta a veces cuesta un poco de coger las cosas bueno 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 yo creo que no hace falta fecha mágica entonces para no pararme voy a buscarlas él está atrapado puede romper las paredes sí sí puede a ver si tengo flechas mágicas que sería ideal tener unas flechas mágicas extras como se hacían las flechas mágicas a ver necesito arrow a ver 16 de estas y para esto necesito los magic berry y los wind magic stone mmm cierto win win nada eeeeee aquí metí muchas flechas normales aquí hay pero 7 y qué me falta Win my new stone, no, no las cogí, no las cogí, no las cogí, no, 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 bueno, pues voy a buscar unas flechas mágicas y voy a atraparlo porque ya basta, ya basta de verdad, la paciencia me la tiene al límite, bueno, voy a buscar las flechas y volvemos. Bueno señores, ya estamos preparados, espero que amanezca, pero voy a por él, si me mata pues lo habré intentado y lo bueno es que estamos aquí cerca de la base, he puesto 4 camas, lo malo, me mata un pajarito, ¿quién quiere que te diga? Estoy haciendo por cierto esto, la baticueva, lo llamaré la baticueva y mola mucho, bueno, lo bueno es que este lo atrapé, ya estoy cansado de él. Ahora vamos a ver qué tanto dura, y va a durar, va a durar hasta de ahí, dándome y dándome, ¿por dónde paso? Por aquí, por aquí voy a pasar. Lo bueno es que cuando me mata, tengo vida a tope, ahí está, toma. ¿Qué pasa? ¿Me quiere, me quiere quemar? ¿Me quemaste? Bueno, me quemaste, ¿qué quiere que te diga? Por lo menos me escapo un poquito, me voy a gastarme todas las camas de la zona. Bueno, vamos a hacer un recuento de las flechas que vaya gastando, en teoría. Estas es todas las que tenía, no tengo más 150 flechas que he estado haciendo, con mucha paciencia. Cuidado, ¿vale? Que te quema. Lo importante es darle, no fallar, esa le di. ¿Podrías que me gaste todas las 550 flechas que tengo? Ahí se quedó bugueado. Sería bueno que se quede ahí. Es que ya me tenía frito, de verdad. Ahí viene. Quédate ahí quieto, ¿dónde? Una foto. Lo importante es darle. Fallar poco. Esa la fallé. Esa se la di. Bien. Y que nos rompa las puertas. Yo creo que hay que repararlas. Porque si os recordáis, ayer hicimos un directo. Un directo no, perdón, un vídeo donde cogimos un Rex. Debe estar ya subido, por cierto, ese vídeo. Y cogimos a Teresita. Y nos estaba rompiendo la puerta. Para la puerta. Vente, vente, ahí va. Uy. Casi falló. Bien. Bueno. Llevo. Mucha fuerza gastada ya. Como 40. Y bueno, es normal que me mate. Porque echa fuego, me va quemando. Espero que no me mate más. Está como con ganas de salir. Está peleando con la puerta. Y tengo miedo que la rompa. Bueno, es nivel 19. Tampoco es tan bajo. Pero, de verdad que nos tenía fritos. Nos tiene fritos. Me ha matado los strikes. Me ha matado los lobos. Eso me pone mal. Estoy fallando las flechas ahora. Porque estoy disparando un poco. Vale. Ahora sí. Ahí. Está cansado de mí. Ese va a bajar a darme. Vamos. Calla. Calla. Me está mirando, creo. No. Uh-huh. Pero qué buena esta trampa. Fue muy bien, bien planeada. Y creo que la planearon entre Ciral y Rockma. Yo más o menos tenía la idea. De puertas grandes. Pero no doble puertas grandes. Esto de que él entre y podemos salir por abajo. Una pasada. Buenísimo. Señores. Llevo unas 70 flechas gastadas. Mágicas. Que son difíciles de hacer. Son difíciles de hacer. Venga, cae. Venga, cae. Bien. Uy, fallé. No puedo fallar porque no tengo más flechas mágicas. Tendría que hacerlas. Buscar. El wind no sé qué. La piedra esa wind. Con el problema de que. Se puede quitar el torpor que tiene. Uy. El que ha roto. ¿Qué ha roto? ¿Qué ha roto? Ha roto algo. Es que el problema está que se me mata adentro. A ver. Bien. Si me mata adentro. Pues pierdo las cosas. Porque no puedo entrar. Si él está adentro. Bajando o algo. Pues. Abajo. Bueno. Sigo fallando. Ahí sí le di. Cae. ¿Habéis visto cómo se asomaba? Es que el problema está en que él me mate aquí. Que pierdo mis cosas. O sea, vuelvo a decir. El cielo está abajo. ¿Cómo las busco? Si va a estar disparándome fuego. Tendría que esperar a que suba. Pierda el torpor. Bueno. 90 flechas. Más o menos. Es que no sé cuántas flechas traje. 140 y pico. 150 y pico. No tengo idea. Bueno. Cae. Venga. Mi prueba fueron 140 y pico. Creo. No. No. No estoy muy seguro. Pero esos son. Guirar la montaña. Farmear el. Win. Win. No sé qué. La piedra está win. Ya. Cayó. No. Se quedó ahí. ¿Cómo le doy comida ahí? ¿Cómo le doy comida ahí? Y no tengo. ¿Es cierto? Pues tengo poca. Tengo poca. Vamos. Ahora vamos a buscar algo con el lobo. ¡Ey! Señores. Ha caído. Buenísimo. A ver si lo podemos. Tamear. A esto lo llamaremos. Súper pequeño. ¿Ves? ¿Me puedo parar aquí? A ver. ¿Me puedo dar la comida desde aquí? No. ¿Es que como le doy la comida? ¿O sí? No puedo. No puedo. ¿Cómo le doy la comida? ¿Y ahora? Rápidamente Alex. Tiene que hacer un sailing. Sailing. Vamos a ponerlo aquí. Sailing. No. No puedo poner sailing. Uy. Uy. Problemas. 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 ¿Cómo le doy comida? Estoy inconsciente aquí. Si me vieran. Estoy acostado. ¿Ven? A ver si le puedo dar la comida. No puedo. Es que no tengo opción. Tendré que hacerme la escalera o algo. No, no. No, no, no cierres. Abre la puerta. Ok. Tendré que hacerme una escalera o algo. Para llegar allí. Se ha quedado bokeado allá arriba. Rápido, Alex. No perdamos tiempo, que se va a despertar. Ok. Vamos a ver cómo podemos subir aquí. Ah, estoy montado. Vale. Déjame bajarme. Espera. Me puedo morir cuando caiga, pero bueno, me da igual. Me da igual morir. Lo que quiero es hacer esto, hacerle una escalera. Aún falta. Es que si no me deja, lo vamos a perder. Porque se ha quedado bokeado. Qué mal. Bueno, ya os contaré. Vale, sí llego, sí llego. Bien, come. Y ahora me tiraré y moriré. Pero me hago la escalera. Moriré. Sí. Entre terribles sufrimientos. Bien, ahora toca pasar la escalera. Y bueno, habéis visto, ¿no? Una solución rápida fue esa. Y bueno, cuando se levante. ¿Y qué nombre le pondremos? ¿Y qué nombre le pondremos? Vamos a poner una escalera. Stay in. Esta escalera. Lo que pasa es que, claro, va a ser escalera. Va a ser un lío. Va a ser un lío. Yo creo que voy a tener que hacer... Voy a tener que hacer algo así como esto. Algo muy rudimentario. Porque va a ser un lío subir con la escalera. Porque luego como bajo. Rápido, Alex, hay que pensar. Vamos a poner escalera. A ver. Yo creo que no puede ir con las escaleras. Pero voy a probar. Vamos a hacer 10. Vale. Yo creo que no voy a poder, ¿eh? Es decir. Creo que el problema no voy a poder llegar hasta él y darle la comida. Llegar hasta él sí voy a poder. Pero darle la comida. Vamos a ver. ¿Veis? Por aquí subo. Pero, ¿cómo le doy la comida? Ok. Ya llegué a él. ¿Sí puedo? Vale, puede llegar. Comida. Comida. Para que no comas tanto. Adiós. Me voy. Bueno, pude. Pude, 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 pude. Pude. Eso es bueno. Vamos a quitar esto que he puesto de aquí. ¡Uy! Menos mal que no está en alto. A ver. Bueno, se está listo. ¿Sí? Domado. Todavía falta. Una vez que esté domado. Le pondremos pajarito. Pajarito 1. Como el Air Force 1. Vale, pues tocará vamos a ir a buscar comida. Porque millones de los bichos tienen comida. Vamos a la batecueva. Mmm. Subido. Vamos a ponerte daño. Mucho daño. Bueno, mucho. Como que pude. Vamos. Más que todo porque él va rápido. Uy, un drag wolf allí. ¿Lo habéis visto? ¿Drag wolf o werewolf? Creo que se llama werewolf. Qué fastidio. Bien cocodrilo. ¿Ves que estoy? Vaya por Dios. Vaya por Dios y vuelva. Bueno. Voy avanzando, señores. Voy avanzando y después ya vuelvo con el vídeo. Voy avanzando y después ya vuelvo con el vídeo. Uy, a mí me falta mucho para subir todavía. Bueno, vamos a ver. Dame lo que tengas ahí de carne. Tienes algo, ¿no? Vale. ¿Puedo hacer la cocina al final? Todavía no. Voy a ir a la base a buscar para iluminar esto. No quiero ver ese escape. Pero sería nuestro segundo dragón. ¿Lo habéis visto? Sin tener todavía la silla. Ya lo hemos podido pillar. eso es importantísimo, vamos con touch, o madera, madera mejor, y para hacer esto necesito touch flint, ahora no tengo, porque me la gasté en flechas, pero touch si tengo aquí y a este le gasté la madera, que rabia, que bueno, pero tenemos otro bicharraco hey, ya se ha tameado el dragón, no me di cuenta, ya está tameado, perfecto, me pasa que es de noche, lo siento mucho, pero es de noche vamos a hacer el que me siga, vamos a hacer el que me siga, a ver si lo puedo hacer desde aquí abajo tu pajarito follow bomb bueno, han puesto eso del, han puesto eso de que puedas escuchar el servido gente, ahí viene a ver, hey, mola muchísimo, que onda vida tienes, que onda vida tienes, 6.110 un charraco, no te venga, no te vigilo vamos a dejarlo ahí un ratito, después vendría por él después vendría por él ok, vamos a subir este de estamina tiramos esto perfecto, bueno, más o menos es esto, ves, la baticueva miras aquí ¿qué haces? ¿por qué me sigues? ¿por qué no te he dicho que dejé de seguirme, verdad? vale, es culpa tuya, es culpa mía no eres tú, soy yo vale, pues aquí vamos a bajar y del otro lado también haré algo así parecido pero bueno, no tengo lución negra, lo siento así que voy a ir clicando espero que te haya gustado has visto como ha pillado el dragón es muy sencillo si haces una trampa de esa pero bueno, sencillo entre comillas hay que ser cerca de ninguna cama porque te va a matar te va a matar mucho como me hizo a mí así que ya sabéis y si te ha gustado dale like coméntalo yo leo todos los comentarios, siempre lo digo últimamente no respondo todo porque no tengo tiempo pero leo todos los comentarios así que escríbeme coméntalo, compártelo que es importante para que otra persona pueda disfrutar lo que tú y yo estamos disfrutando nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima gente besitos, cuídate chao seguiré picando cuando tenga la baticueva lo muestro completa chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!